Lo he estado pensando y de verdad quiero pasar el resto de mi vida con Amy. ¿Cuento con su aprobación? Bien, Sheldon. Creo que deberías hacer su dedo como Saturno y ponerle un anillo. ¿Lo consultaste con Stephen Hawking y no con su padre? Stephen Hawking es un genio. Si él decía que no, ¿para qué perder el tiempo con su padre? ¿Pero sí le preguntaste a mi padre? Lo hice y dijo que sí. Pero no con voz de robot, así que no fue tan cool. ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer que estén comprometidos! Aún no estamos comprometidos. Se tarda mucho para responder. Porque estás al teléfono. Luego les llamo. ¡Dijo que sí! ¿Así es como será nuestro matrimonio? ¿Habrá quienes estén más interesados en hablar de ella y no de mí? ¿Estás sentado en el baño? Sí. Necesitaba encerrarme furioso y esto era lo único disponible. Bien, pero si escucho el retrete, esta conversación se acaba. Ellos estaban en presencia de una mente de clase mundial y solo les importaba hablar de sus propias tonterías. ¿Puedes ver la ironía en esa declaración? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Te espero. ¡Muah!